A partir de este miércoles se va a producir una subida de las temperaturas con marcas extremas en el Valle del Ebro y el Bajo Aragón. En Alcañiz se esperan máximas de 42 grados, en Andorra 38 y en Caspe 45 el sábado. La ola de calor durará al menos seis días hasta el martes de la semana que viene y está provocada por la entrada de aire muy cálido procedente del continente africano. Sobre todo lo que tienen que hacer es beber abundantemente, tomar el sol progresivamente y sobre todo estar bastante tiempo a la sombra. No pueden estar todo el sol, tienen que ir a atarse bien y sobre todo estar en sitios húmedos, o sea no estar todo el sol como tal. Y en casos que sean extremos como ahora en esta hora de calor, sobre todo estar en sitios acubiertos y refrescarse continuamente. Y lo más importante, no comer y a continuación meterte a la piscina, porque debido a la comida, la digestión, el proceso de digestión, más el calor que hace, te puede dar en corte de gestión y te puede dar en insolación. Bueno pues estamos aquí en la piscina jugando un poco las cartas para poder refrescarnos y solamente nos falta la cerveza, que ya nos la hemos terminado. Pues echarnos crema del sol, estar a la sombra máximo posible y al agua cada dos por tres. Salir siempre con un agua, ponerse mucha crema solar, llevar gorras y llevar ropa fresca para no pasar tanta calor y bañarse y sobre todo. Para estos días, pero lo ves, agua y cerveza, de la mejor manera. Se debe mostrar especial interés en las personas mayores y los niños muy pequeños, ya que son más sensibles a estos cambios de temperatura.